No se sienta el frío, estamos con ánimo, con ganas. A ver, ya, retamos el movimiento, si entramos el calor, quiero saber algo. ¿Tienen hambre? O sea, si hay hambre, hay que aplaudir bien, por eso. ¡Vamos, que íbamos en espíritu y todos nosotros! Hay que vivir la democracia, hay que hacerla sentir y valer con ganas, con entusiasmo, con esfuerzo, con familias que se han venido. Con esta brillante juventud que tenemos allá, acá están las otras chicas, las más chiquitas del grupo.